Curiosa que hay tantas disposiciones que existen pero que no se ejecutan, no se aplican, aunque no se cumple en su totalidad. No quiero a la ley del cine, a la ley que tengo que seguir, no lo sé, ley 55 2007 del cine. En la disposición, dice, ¿qué dice la ley 55 barra 2007 del 28 de diciembre del cine? Bueno, en lo que tiene que ver con el ámbito del cine B y sobre todo de la vertiente de que Sería el único cine con accesibilidad a personas discapacitadas que no puedan hacer una declaración genérica que, bueno, menos en nada. Os leo textualmente. Disposición adicional tercera punto del acceso al cine para las personas con discapacidad. Uno, las administraciones públicas, desde el Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma y el Presupuesto del Gobierno de la Nación, en el ámbito de sus respectivas competencias, promoverán la accesibilidad al cine de las personas con discapacidad física o sensorial, velando por un uso regular, normalizado y sin discriminaciones de los medios audiovisuales. Estamos en el 2007, estamos en el 2024 y por lo que estamos viendo aquí, los cines están cerrando y los juegos que quedan abiertos no reúnen. Gracias por ver el video.